Lo gritó, se desahogó, no es de gritar tanto, vos no sos tampoco de gritar mucho los goles como entrenador. Y él tampoco, se ve que era un momento complicado porque venía de una sequía de goles. Y es genuino ese gesto entonces. Sí, sí, ¿no? Y sí. Vos que lo conocés, porque es un tipo muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. Sí, y cuando se dan este tipo de situaciones, no solamente porque hacía mucho que no hacía goles Ñubes, sino también por el significado del triunfo, ¿no? Pero cuando hay personas, más allá de conocer a Roberto, cuando hay personas como él, que de vez en cuando tienen este tipo de exteriorizaciones, esas son genuinas. Ahora esto de, viste, que me subo al alambrado y que me beso la camiseta cada cinco minutos, no, yo no las creo demasiado. Eso no es natural. No, no. Sos muy amigo de Gustavo de Sotti y se está hablando mucho de la posibilidad de venta de jugadores. Vinieron hoy del Corinthians a verlo a Formica. Ahora, ¿pierde mucho Ñubes si se desprende de Formica? Si lo venden. Porque hay una posibilidad de ir con De Federico que entraría en la negociación también. Sí, lo que pasa es que no hay muchos conductores, ¿no? En el fútbol argentino. Ñubes tiene uno muy bueno. Está claro que no es fácil reemplazarlo, porque además de Federico no es 10, ¿no? Es más una media punta, un segundo delantero. En el equipo Huracán, el 10 era más Pastore que él, me parece. O por lo menos entre los dos cubrían esa posición. ¿Cómo lo ves vos? ¿Como media punta? ¿Como un generador de fútbol? ¿O Bernardi, el que va para adelante? ¿Cuál de los dos? Yo creo que hay un rol que es el de organizador que lo cumplen un poco cada uno. Y para mí Formica se ven las dos cosas. Formica puede jugar como un armador, pero también puede jugar como un media punta, como un finalizador. Porque a mí me decían los muchachos que también en divisiones inferiores jugaba mucho como delantero, ¿no? Está claro que tiene que jugar con un punta a punta. Sí, tiene mucha capacidad de bola, ha hecho goles de tiro libre, de derecha, de zurda. Vamos a ver qué decía Desote y con respecto a esta posibilidad de venta. A ver. Se está hablando mucho de que lo han venido a ver a Mauro y a Formica. Se habló del Corinthians de Brasil. ¿Tenés conocimiento de que hayan verdaderamente estado aquí observándolo? ¿Puede haber algún avance en esta negociación? Si es que se da la negociación, ¿no? Es cuestión de esperar. Sí, tengo conocimiento. Me habían avisado que al menos dos dirigentes y dos o tres de un grupo empresario que compra a jugadores para este equipo iban a venir a ver el partido. Sí sabía que venían. Tengo entendido que sí estuvieron. ¿Acercamiento con ustedes no han tenido todavía? No, no, no. Ni hemos hablado ni de propuestas, ni de pedidos, ni de ofertas, nada. Sabíamos que sí venían a verlo. Pero bueno, esto es un partido especial. Cada vez que se juega con Boca y se arrima un montón de gente o empresarios que arriman a otros empresarios o dirigentes de otros clubes, directores deportivos, a ver el partido para ver los distintos jugadores. En este caso, con Esperdut y con Formica, que son los jugadores que más se han mencionado para una posible venta, generalmente han dicho que no llega a una oferta concreta. Ahora parece que un poco más movido el avispero está. Por lo menos muchos sondeos y varios equipos que se han parecido como rumores que lo están siguiendo a Mauro. Sí, también es el periodo. No olvidemos que faltan tres fechas. En una semana y media esto se termina. Y bueno, después de tener algo concreto hay que empezar a avanzar en cualquier tipo de negociación. Así que si realmente hay un interés, yo creo que en los próximos diez días, antes de que finalice el torneo, ya va a haber que tener al menos un acercamiento con quien esté interesado. Vimos con London, con el presidente Ameal, con Beraldi, entre el primer y segundo tiempo, con nuestro presidente, con los demás dirigentes charlando. Y nos dijeron que si llegan a tener intención de algún jugador nuestro, por supuesto que los primeros en enterarnos seríamos nosotros. Bueno, Tata, aprovechamos para que firme esta camiseta mientras vamos cerrando la nota. Aquí está la firma del Tata, te la lleva mandando NOB al 19 de 19. Hoy mismo se va la camiseta del Tata. ¿Te trae recuerdo? ¿Del 88? No, yo, el mío decía... Digo, cuando firmaba. No lo podemos decir, no, era tres presas. Digo, cuando firmaba.